¡Dios! 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 Yo nací en una ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la fuma De las garzas de la rosa Soy hermano de la fuma De las garzas de la rosa Y del sol Y del sol ¡Vamos, laguneros! ¡Dios! Me arrulló la vida diana Me la brisa llegó al mar Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión Con claveles de pasión Amo, lloro, canto, sueño Para las rubias trines Al potro de mi amador Yo nací en una ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la fuma De las garzas de la rosa Y del sol Y del sol ¡Hey!